El caso de hoy es Cecilia. Doctora Peña, ¿qué sabes de Cecilia? Cecilia es una mamá, tiene una niña y su esposo y se le hace muy difícil perder peso y también está muy interesada en comenzar a hacer ejercicios. Sí, la parte de los ejercicios, yo lo que he escuchado es que no le gusta mucho. Entonces yo creo que vamos a encarar primero con la parte de nutrición. Por lo que he escuchado de Cecilia es que cuando llegó a este país tenía un peso normal, pero después de un tiempo aumentó el peso. Se fue a su país otra vez, volvió al peso normal. Vamos a ver qué es lo que está comiendo Cecilia entonces. Sí, vamos a ayudarle ahora, vamos a ver. Espero que esté dispuesta Cecilia a ayudarse a ella misma. A aprender. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Adelante. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Marcelo? Del mismo modo. ¿Cómo estás? ¿Te estás comiendo tres a cuatro veces por día? De cinco a seis veces al día. Cinco a seis veces. ¿Y tú notas que se te hace muy difícil perder peso? Muy difícil perder peso. Es empezar a crear ese hábito de vivir saludable y a su vez pasarlo nosotros como padres a nuestros hijos. Eso puede ser parte del problema los carbohidratos que estás consumiendo. Vamos a chequear tu despensa y tu refrigeradora y tú nos permites para ver qué está pasando. Claro que sí. Ok, vamos a ver qué encontramos acá. Mira lo que encontré aquí. Me gustan los dulces. Estas son cherries y blueberries, pero el problema es que están coated o están llenas de azúcar. No está muy bueno para las snacks estas. Tiene 24 gramos de azúcar con solamente un cuarto taza, que es como un puñito. Esto no sería una buena merienda. Me encantan los dulces. Esto está maravilloso. Tiene escarbanzos, bajo en sal, excelente. Y estos son maravillosos porque son altos en proteína. Seis gramos de proteína. Son bien prácticos y están con nada más que calentarlos. Hoy les explicamos un poco acerca de cómo hacer algunos cambios positivos, de cómo consumir más vegetales con proteínas sanas como los frijoles, las lentejas, un pedacito de pescado, de pollo y claro todos los granos integrales. Siempre tenemos que recordar que cuando consumimos carbohidratos están los buenos y están los malos. Y queremos consumir los carbohidratos buenos, que son los complejos, que están llenos de fibra. Ahora vamos a chequear tu refrigerador, a ver qué encontramos ahí. Vamos a ver. Oh, wow. Ok. Estoy impresionada. Veo muchas cosas buenas aquí. Primero veo la espinaca. Veo la zanahoria, excelente. Los vegetales, muy importante. Veo una bandeja de frutas. Estoy impresionada contigo. Wow, muy, muy bueno. Eso puede ser para tus meriendas. Veo tortillas wholewheat. Y te recuerdas que hablamos de que era muy importante lo integral. Esas son las que tienes que consumir. Imagínate, ¿quién pone el whisky en la heladera? Solamente mi esposo. No te preocupes, sí. No era Clara, ¿eh? Ah, y esos son gustos que uno se da después de trabajar toda la semana. ¿Ustedes toman varias veces o cómo? No, no a la semana, doctora. Ok, ok. Un traguito a la semana no hay problema, pero ¿sabes que el alcohol se convierte en azúcar? Entonces, si tomamos alcohol todos los días o cerveza, nos va a ayudar a subir de peso también. Y esto también, bueno, para los refrescos no son nada de buenos. Si tú te tomas una lata de soda todos los días, vas a subir 7 libras anual. ¿Sabías eso? No. Es horrible eso. Entonces, yo les recomiendo a las personas que se tomen su soda quizás una vez a la semana si van a comer afuera, pero en casa que mejor hagan los tés naturales o que tomen agua. Vimos algunas cositas que no están muy buenas, por ejemplo, como la leche de vaca. La leche de vaca contiene una proteína muy fuerte, se llama caseína, que causa mucha inflamación en nuestro cuerpo. Entonces, en ese caso, recomendamos la leche de planta, por ejemplo. Esta leche de almendra es bien sabrosa y si la compras sin azúcar, tiene aproximadamente 25 calorías por 8 onzas. Eso es una maravilla. El que me diera cuenta en qué cosas estaba equivocada. El que vinieran y abrieran la despensa o el refrigerador y que vieran cosas que no eran saludables. Entonces, también me sorprendí de mí misma de que había muchas cosas y que estaba bien ahora el saber combinar los alimentos. Lo que tú vas a hacer es dividir el plato visualmente en dos, ¿ok? Solo tienes así y esta mitad va a ser todo de vegetales y lechuga y esta mitad lo vamos a dividir en dos, ¿ok? Y aquí vas a tener un cuarto de proteína y un cuarto de granos integrales. Un ejemplo sería arroz integral con frijoles, ensalada y vegetales, ¿ok? Era la mitad de vegetales, proteína y granos. Un cuarto de proteína y un cuarto de granos integrales. Ay, dije carbohidratos, me hubiera hecho su contra. Yo sí pienso que ella va a poder seguir estos cambios y ella va a notar muchísimos cambios positivos, va a bajar de peso de una manera saludable y lo más importante es que va a tener energía para hacer los ejercicios que Marcelo le enseñó. La próxima noche mi cuerpo me va a pedir, ¿dónde está ese chocolate? Entonces, como yo sé eso, en vez de comerme un chocolate, ¿qué hago? Me como una manzana. Por ejemplo, a mí no me gusta hacer ejercicio, una rutina de ejercicios. Lo único que le juega en contra a Cecilia es como cualquier otra familia que, you know, que trabajan, mantienen la casa, tienen hijos. Es lo único, es el tiempo. Pero una vez que uno encuentra tiempo para hacer ejercicios, el ejercicio puede hacerse de 10, 15 minutos en periodos de 10, 15 minutos. Un periodo a la mañana, un periodo al mediodía, un periodo a la noche. Vos me dijiste que no te gusta hacer muchos ejercicios, pero aunque sea salís a caminar de vez en cuando, ¿verdad? Sí, con el perro. Bueno, está bien, caminar con el perro es de buena motivación también. Pero, ¿qué pasa? A veces el tiempo no está de nuestro lado. Puede estar lloviendo, puede estar nevando y ni bien mirás hacia afuera, ¿qué vas a decir? Oh, hoy no salgo a caminar. Entonces, lo más importante es que te acostumbres a hacer ejercicios adentro de tu casa. No estoy filmando eso, ¿verdad? Que no tengo calceta. Le la apuro. Vamos por acá, a penitas. Y mirá, en este espacio tan chiquitito, podés hacer cualquier tipo de ejercicio en el propio peso de tu cuerpo. Pero para agregarle un poco más de intensidad, vamos a trabajar con estos tubos de resistencia. Algo como esto es muy, muy práctico. Lo podés cargar con vos mismo en tu bolsa, a cualquier lado que vayas y no te perdés ningún workout en cualquier lugar que vayas. Porque, como te digo, podés trabajar el propio peso de tu cuerpo. Y esto, no lo vas a creer, pero vale menos de 10 dólares. Vas a hacer dos ejercicios nada más. El primero es de cardio, pero un cardio muy liviano. Lo único que quiero que hagas es esto. Levantás los brazos por arriba de la cabeza, un pasito del costado. Volvés a la posición inicial y al otro. ¿Ok? ¿Podés hacer esto? Perfecto. Vas a mantener con este ejercicio por 30 segundos. Cuando la gente está en duda, a veces directamente no hacen nada. Pero pueden hacer muchísimas cosas. Como por ejemplo, una persona que nunca hizo ejercicio o alguien que recién comienza. Algo muy básico es caminar 15, 20 minutos la primera semana y después van incrementándolo la distancia por 5 minutos. Nada, lo que quiero que hagas es, vas a pisar este tubo con los dos pies. Y de acá vas a traer los manillares todo para arriba y todo para abajo. No simplemente estás construyendo masa muscular, pero también estás quemando calorías. ¿Cuánto llevas ahí? Ya perdí la cuenta. No, entonces hacemos 3 más. Dale, arriba. Yo creo que ya. Uno, despacito hacia abajo, otra más, despacito hacia abajo y uno más. Y ahora te voy a dar un descancito. Pero ¿qué crees? El descancito va a ser por 30 segundos de esos jumping jacks modificados que te acabo de mostrar. Preparamos en 3, 2, 1 y comencemos. Dale, ahí está. Hacia arriba, un pasito al lado y al otro lado. Listo. Casi es como bailar, más o menos. Dale, continúa en ese paso por unos segundos más. Esto es tipo cardio. Yo quiero que respires inhalando por la nariz y exhalando por la boca. ¿En qué caso es? Es complicado porque cuando tú no haces ejercicio, el habituarte a respirar correctamente es adquirir nuevas técnicas. Esos que no hicimos bien, no cuentas. 4, dale, arriba. 5, ¿puedes decir el nombre de tu mano? Se entiende en todo el trabajo de mis brazos, pero gracias a Marcelo que me dio unos tips maravillosos. Sé que voy a poner todo de mi parte y voy a bajar el peso. Cuando alguien es principiante, no recomiendo que vayan a 100%. Siempre hay que comenzar despacio para evitar lastimaduras. La espalda derechita, saca la cola, los hombros hacia atrás, mi hombro está arriba y limitame el movimiento. Eso, perfecto. Bueno, con Cecilia yo le he mostrado ejercicios muy básicos. Lo único que espero es que sí, y me dijo que sí, que tenga la constancia. Porque si para bajar de peso, para obtener masa muscular, al menos 3, 4 veces por semana, eso es lo ideal. 9, 1 más. 10, perfecto. Vamos al cardio por 30 segundos y después de ahí te tomas un minuto de descanso, ¿vale? Y en 3, 2, 1, comenzamos. Es empezar a crear ese hábito de vivir saludable y a su vez pasarlo nosotros como padres a nuestros hijos e incluso no solamente a los hijos, sino al amigo que ve que haces el cambio y que pones de tu parte y que adelgazas. Entonces te pregunta, ¿y cómo lo hiciste? Y bueno, es educarnos todos como comunidad. Bueno, Cecilia, mucho gusto. Un placer. A no perder la continuidad de ejercicio. Claro que sí. 3, 4 veces por semana, ¿ok? Muchas gracias. Nos vemos. Bye bye. Tengan buen día. Gracias. Uy, qué bueno. Bueno, ¿qué te pareció? Me pareció excelente. Cecilia y su familia, qué lindos son. Y sabes qué, con la información que le dimos, estoy segura que van a tomar esa información y la van a usar. Y ella va a ver cambios en su cuerpo y en su salud también. Sí, claro. Yo la vi muy entusiasmada con todos los tips y consejos que vos le diste. Que obviamente ella pensaba que estaba haciendo cosas bien, pero en realidad no estaba. Así que qué bueno que ella entendió todos los consejos que vos le diste. Y con los ejercicios ella no sabía mucho qué hacer. So, espero que con los ejercicios... Con los ejercicios que tú le diste la va a poner bien fuerte. Y qué muy básico lo puede hacer de la comunidad de la casa sin tener que gastar dinero en la universidad de gimnasio o tener que salir de la comunidad de la casa. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a ver a quién podemos ayudar ahora. Espero vernos pronto de nuevo para seguir ayudando a las personas. Listo. Bueno, de verte otra vez. Bueno, vamos a ver. Tomate un minuto de descanso, ¿verdad? ¿Vale? No, manté lo dije. No, está bien.